Ráfagas de rey de cuernos, otra vez se oyen sonar, los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar, cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital, en forma muy elevosa, matan a Julio Beltrán. No les dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande, más de trescientos balazos, dispararon los cobardes, no respetaron al jefe, se volaron el alambre, pónganse truchas cabrones, les van a partir su madre. Dicen que el mayor zambada, los Guzmán y los Beltrán, el caballi está muy triste, siempre se han venido.